Él te conoce, ¿no? Sí, pero hace como dos años. Ah, olvidate, si te conoció... Ya está. Chao. Ya está. No me moría. Y yo llegué ahí al gozo. Hacía de verdad mucho más, y hacía por lo menos cuatro o cinco años que no lo veía. Y nada, no le daba para pararse y abrazar. Y ahí es, otra vez. Y sabía el equipo que los últimos tres que yo había dirigido, todos los jugadores que yo había dirigido, los extranjeros que yo tenía. Todo. Y contra la NBA también. Todo, 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 todo. ¿Qué locura? Todo. Son, mirá, pusieron dos fotos de COVID, este que es un tipo que llegó en el corazón. Pero me encargo de decir que yo no fui amigo, no compartía la vida con él, no es que yo era uno de sus... No, no. Pero las pocas veces... Fueron de calidad. Claro. Tengo un aprecio, un respeto, un recuerdo de ellos, de este tipo increíble. Increíble. Tengo guardado unos audios que mis hijos me decían, pasarlos a la computadora, los vas a perder, vas a perder el teléfono, te mangas todo. Y yo los tengo ahí en el teléfono. Y, perdón, ya estamos prácticamente cerrando, pero hablamos de Kobe Bryant, hablamos de Maradona. Te tengo que preguntar por Messi, o sea, ¿qué te pasa con Leo? Y lo que me pasa a todo el mundo, creo, ¿no? O sea, primero, no, no, es... Supera todos los días la expectativa que de uno, que uno tiene sobre un deportista, sobre un jugador de fútbol, en este caso, te... ¿Vos te atreces? Claro, pensabas que ya no tenías más, que, viste, yo tengo una edad y mucho tiempo en el deporte y todo, y digo, bueno, mi capacidad de asombro ya... Ya nada me asombra. Y el tipo, va y te asombra otra vez. Y después une eso con una ética, con un comportamiento, con una seriedad, con un nivel de liderazgo que creíamos que no tenía y se encargó, porque no es que lo aprendió ahora. Yo después, hablando con gente que estuvo con él hace muchos años, él me dice, vamos a ver lo que es claro.